Quizás, bueno también un salida, pero en medio de tormenta, Dios está creando un salida. Calma, paso vida y no acaba, un tucu solo de manita, alegría lo pide. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un tormento, Dios está creando un salida. Calma, paso vida y no acaba, Dios está creando un salida. Calma, paso vida y no acaba, Dios está creando un salida. Calma, paso vida y no acaba, un tucu solo de manita, alegría lo pide. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Calma, paso vida y no acaba, un tucu solo de manita, alegría lo pide. Calma, paso vida y no acaba, Dios está creando un salida. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Calma, nunca pierde la esperanza, Dios está creando un salida. Potamos, con gracia tan eterno Potamos, con gracia tan eterno Con gracia tan eterno Con amor, Señor eterno Vivo misericordia eterno Con gracia tan eterno Con amor, Señor eterno Vivo misericordia eterno Con gracia tan eterno Potamos, Potamos Potamos, con gracia tan eterno Potamos, Potamos Potamos, Potamos, Potamos Potamos, con gracia tan eterno Potamos, Potamos, Potamos Potamos, con gracia tan eterno Potamos, 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 Potamos Amén. 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 Si adoro no hablo de espalda When I'm on my knees 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 Le dame tus ojos, quiero ver. Le dame tus palabras, quiero hablar. Le dame tu parecer. Le dame tus pies, yo quiero oír. Le dame tus deseos, para sentir. Le dame tu parecer. Le dame lo que necesito, para ser como tú. Le dame tu voz, dame tu aliento. Todo a mi tiempo es para ti. Le dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior, para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito, para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo a mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dejame ver lo que necesito, que debo vivir. Dame lo que necesito, para ser como tú. Dame el camino que debo seguir. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo a mi tiempo es para ti. Dame tu camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Señor mi Dios Mi alma está lavabó Tu creas yo Ta exalza Mi amor Estrella La luna Y en solo Por d'amor Vembra grande mi Señor Si me que Alaba Vembra grande mi Dios Si me que Alaba Vembra grande mi Dios Vembra grande mi Dios Vembra grande mi Dios Con mi Vembra grande mi Dios 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 Señor, me dime ser de un milagro Transforma mi vida y mi condición, Dios Mas ya tiempo me informe a luz de día Cantar por bandas duros derrando mi alegría Mirando por mi soy una cancelando El azro atente bobos, ahora cueva arranca ser mojí Después digo a perdía, que la reviví Señor, no tiene un otro culo por el silla La botella en nombre de todo poder Me da persistir a un milagro Hala mi barranca Y amame en mi nombre Cambia mi historia Revivido mi soy yo Transforma mi vida Mi barranca ser mojí, después de cuatro días Cambia mi historia Bota y no tiene un milagro Bota y no tiene un milagro Bota y no tiene un milagro Hala mi barranca Y amame en mi nombre Bota y no tiene un milagro Bota y no tiene un milagro Cambia mi historia, revivir mi sueño, transforma mi vida hacia un milagre. Tócame a vosotros y llamame a mi nombre, revivir mi, revivir mi. Música 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 Abue angelana su presencia Angelaba su shonguah y vagó Y llenaba con nunca más lobotá mescos Después Yahweh, la que gloria de Dios Transformamos y cuando mira Manera en tiempo a votar Quisiera amar Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirando más Amor eterno Inolvidable Manero que nunca Estaré contigo Para seguir Amor Yo he sufrido tanto con tu ausencia Desde la enseñanza de los fríos No me pudo tanto con tu ausencia Si me pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu seguro Tú eres el amor del cual yo tengo Y el amor del cual yo tengo Y el amor del cual yo tengo Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y el amor del cual yo tengo 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 ¡Gracias! 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 Camina en la luz curva, ilumina Dur contratiempo va a aliviar Ahora mi fuerza pa' lucha acaba Va a salvar a mí De momento como así te imita mi sol Allí sin nada y sin amor Va a salir da boiú Aleluya 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 Por si tu asiongo apresenta Pa' ayudar a mi lucha y persevera Irme a mi lado pa' cuidarme Más que mi vida Coyo, pirumbo y vuelta Nunca va a la cama y mi sopa Mi cuenta Siempre va a mandarme una luz Aleluya 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 Y pos lo drecha fanos tur, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Gracias por ver el video 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 Quisiera Thank you